Paso de un coche a control remoto a un Lamborghini GTA V Un día cualquiera me enteré que había un muchacho en la ciudad que hackeaba vehículos y los podía utilizar a control remoto Lo llamé y me explicó lo que podía hacer con ese hack Como me interesó mucho hablamos de un intercambio Hola, ¿qué quisieras por ese aparato para hackear las cosas? O más que nada los vehículos Me gustaría algo bueno, algo como un auto ¿Un auto? Si, es que me costó mucho trabajar en este proyecto Bueno, tengo un auto que te puede interesar Dale, traelo Encima en el mío de la llamada había una persecución a tiros Cada vez más loca esta ciudad Yo tenía un auto chiquito, pero la verdad sentía que no le iba a interesar este Y le llevé otro que tenía guardado como una reliquia Porque sí, era una reliquia Luego de unos minutos me dirigí hacia la ubicación en donde se encontraba el musculoso y estacioné Me bajé del auto y acá hablé con él Le gustó el auto e hicimos el intercambio Yo estaba muy feliz Bueno, gente, estamos acá en medio de la ciudad y vamos a ver si podemos hackear los autos ¡Ojo! ¡No, no, 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 no! ¡Amigo, explota, explota, explota! ¿What? O sea, esto es impresionante, gente O sea, literalmente puedo hacer incendiar a los autos o quemarlos Y bueno, claramente en segundos explotan A ver qué más se puede hacer ¡Ojo! A ver, a ver, a ver ¡No, no, no, no! ¿What? ¡Amigo! Estoy manejando el auto Amigo, estoy manejando el auto yo ¡No, no, 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 no! ¡Me choqué! ¡Uy, uy, 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 uy! ¿Dónde estoy yo? A ver, me voy a atropellar, me voy a atropellar A ver qué onda ¡Ah, gente! Se maneja con la palanca, amigo ¡Bueno, bueno, bueno, bueno! Bueno, 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 los autos literalmente están echando humo A ver qué más puedo hacer ¡Amigo, amigo, lo hice invisible! ¡Es un auto invisible! ¡No lo puedo creer! ¡Ay! Me chocó, me chocó, me chocó, me chocó Ese chabón me chocó, ese chabón me chocó Déjame entrar al taxi, por favor Déjame entrar al taxi Dale, 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 dale Voy a tener que hacer algo, voy a tener que hacer algo Lo voy a hackear, lo voy a hackear todo el auto ¡Ay! Vení para acá, vení para acá, vení para acá Vení, no, 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 no Frená, frená, frená Te voy a hackear el auto Hago un 3, 2, 1 ¡Bumba! Amigo, le hackeé el auto Y literalmente dice que esté derrapando todo el tiempo Y no puedo avanzar Bueno, 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 bueno Se le van a quemar las ruedas, gente Hago que aceleren con todo y literalmente se la ponen Bueno, bueno, uy, ¿y este? ¡No, no, 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 no! A ver, a ver, a ver, a este A ver, acelera No me alcanzas ¡No, no, 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 no! Me mata, gente, me mata, me mata Me muro, me muro, me muro ¡Qué lindo gatito! ¿Vos sos bueno? ¿Vos sos muy bueno? ¿Vos sos muy buenito? ¿Vos sos bueno? ¿Vos sos bueno? Después de tener el hack, una persona anónima me llamó diciendo que tengo que robar un auto de carreras Lo primero que pensé fue usar el hack a control remoto para ponerle a mi mini auto E investigar la zona Activé el hack y pude controlar a control remoto el autito que tenía y entré a la casa Había bastantes personas que se veían muy malas Pero eso no me interesaba, me interesaba el auto O sea, miren lo que es eso, gente, es hermoso Luego me fui para atrás y perdí la señal del auto La verdad, no sé si lo explotaron o qué Pero seguro se enteraron que yo estaba ahí Bueno, gente, con el auto de control remoto Vimos que literalmente están todos acá arriba En esta casa Vamos a tratar de entrar por acá Bueno, no puedo entrar Vení, 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 vení No, 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 no Necesitamos un auto y en este caso me voy a agarrar esta van por acá Seguramente es del chabón que estaba vendiendo ahí Pero bueno, solo se lo voy a tratar prestado por unos segunditos, eh Perfecto, sigamos por acá y sigamos por acá Perfecto, perfecto, perfecto Decime que se puede hacer por acá porque si no me voy a llevar un tiro Ok, gente, ya estamos acá No, 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 no Amigos, me están disparando a través de la reja, no lo puedo creer A ver, a ver si lo puedo matar Perfecto, perfecto, perfecto Ok, creo que... Ahí está, ahí está, ahí está Listo, gente, listo, 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 listo Vamos a entrar a la casa O sea, fíjense que tiene de todo esta casa What? O sea, what the fuck Ok, what? Hay gente abatida ahí No sé por qué, la verdad Ok, maté, maté, maté Perfecto Creo que hay otro más A ver, a ver, a ver, a ver, a ver Sí, 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 pum, va Listo, 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 listo Otro más, otro más por acá atrás Pum, va, perfecto Hay mucha gente abatida Ok, hay mucha gente abatida Como esto que están acá Como ese que está allá Como este que está acá tirado Y como otro que estaba por ahí ese O sea, literalmente What? Tipo, no entiendo por qué Creo que se baterían entre ellos Amigo, es increíble la casa O sea, tiene una cancha de tenis y todo Pero bueno, gente Eso no nos compete Vamos a ir a los que nos compete, guacho Vamos a ir al pedazo de auto, amigo Miren esto O sea, es increíble, gente Es totalmente increíble No sé qué auto es Pero bueno, yo creo que A ver, a ver Ah, es un Audi, gente Es un Audi Amigo, literalmente Tenemos un Audi en nuestro poder Bueno, 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 bueno Nos sigue la policía Vamos a tratar de sacarnos La policía Ay, como que está derrapando Una banda, ¿no? Como que Amigo, como que Uno, 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 uno Amigo, qué derrapé pegué, eh Qué derrapé pegué ahí Uy Uf Amigo, pasé rozando en ese coche Ok, la policía está ahí Me voy a meter por acá Uf Amigo, de pedo no me vio, eh Porque me tienen a rebusto, yo creo Porque si no, literalmente me veía La verdad que esta No fue tan buena opción Pero a la vez sí Porque pedimos a la policía Pero a la vez no Porque estamos acá dentro En las montañas Ahora vamos a tratar de salir Ay, 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 ay Voy a saltar por acá Por entre medio de las casas Por favor Que salga bien, que salga bien Uy Uf Yo creo que eso fue lo más épico de todo Ok gente Llegamos a nuestra casa Y vamos a estacionar el auto Al lado de mi auto Blanco Perfecto Y vamos a ver que nos compete Al día siguiente Voy a un concesionario Para ver si podía conseguir Un Lamborghini Porque obviamente Yo quería uno de esos Entrando Vi todos los autos que había Y había un montón Pero no el que yo quería comprar Encima ni siquiera tenía En la marca Lamborghini Pero bueno De igual forma No sé si me alcanzaba Tampoco a comprar Alguno de esos Hola señor ¿Qué anda buscando? Estoy buscando un Lamborghini Pero por lo que veo No tiene ninguno ¿Cierto? No, la verdad que no están entrando Ya hace varios años Que no entran ¿Se sabe el por qué? Porque las fábricas de Lamborghini Se explotaron Y dejaron de hacer autos Acá en el país Hay solo un Lamborghini Siempre el señor del Lamborghini Acude a comprar otros autos Luego la mujer se fue Y unos segundos después Me fui yo del concesionario Hacia mi casa Cuando llegué a casa Me puse a usar la computadora Estando en mi casa Vi que hacían carreras ilegales Por las calles De práctica Porque en 3 días El que ganaba la carrera final Iba a ganar una Ferrari No era un Lamborghini Pero si un Ferrari Pero yo iba a tener Un Lamborghini igual Pasaron los 3 días Y fui a competir Bueno gente Ya estamos en la carrera Y un poco raro ¿no? Como comenzó todo Literalmente un poco raro O sea Miren autos acá Y creo que estos autos Están trabados No pasa nada gente O sea Aunque estemos trabados O aunque comenzó Un poco raro Nosotros Vamos a tratar de ganar Esto Bueno 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 Ay 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 Perfecto perfecto Ay es que se me derrama mucho Estoy con el auto Que robamos anteriormente Gente Ay Frena 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 Uy Me la puse gente Pero no hay problema Son dos vueltas Y what the fuck Porque hay un auto Que salió de ahí arriba amigo Somos 32 personas Y decí que no había Más personas Porque literalmente No sé dónde iban a aparecer Ok gente Estamos Terceros No Ok Y ahora hay que subir otra vez ¿no? Es como Subir y bajar Espero no encontrarme A todos de cara Boludo Ese va a ser el problema Encontrarnos a todos de cara Amigo como que el auto No me está girando ¿no? Como está bien raro Dale 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 Tenemos que dar Si o si gente Tenemos que tener Ese Lamborghini Perfecto Hacemos la rotonda Rápidamente No Pero en serio ¿Me chocas a mi? O sea el chavo me choca a mi Bueno 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 A ver gente A ver gente Agárrense Agárrense Bueno 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 Uy lo mandé a volar Perdón amigo Es que la verdad no 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 Ah gente Bueno 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 Nah 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 No puedo creer No lo puedo creer No lo puedo creer Literalmente todos de cara O sea todos de cara Guacho Ay Fernanda Fernanda La gente respeta Pero claro Yo como que es complicado Respetar cuando el primero Se te fue un poco A la china Ah no no soy el primero Soy el primero gente Soy el primero Ay izquierda 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 No Bueno 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 Como es rapo eh Es que es impresionante Como rapo este auto gente Gente quiero la primera posición Boludo Quiero la primera posición Este es el último gente Literalmente este es el 30 No 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 Ay 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 El que vimos recién es el 32 O sea es literalmente el último gente Dale guacho Dale guacho Dale guacho La cagada va a ser Que nos vamos a encontrar a todos De cara No 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 Y ese verde que subió Ese verde Ah no 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 Yo soy el primero todavía Ok me asusté gente Me asusté me asusté Creo que el primero se quedó estancado ahí Así que bien Creo que el segundo gente Se quedó atascado ahí gente Ay 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 Que es lo que tenemos la win A ver a ver a ver a ver a ver Voy a hacer esto Voy a hacer esto Ojo Ojo gente Ojo Nada gente Uno bueno 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 Uno Tranquilamente gente Estamos en la carrera Derrapa gente Miren como tengo la parte delantera del auto guacho Está aplastada No 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 Ok ganamos Bien 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 Gente bien Este era el segundo y este era el tercero Al ganar me dieron este pedazo de Ferrari Y como me acordé lo del Lamborghini Fui a dar una vuelta al concesionario Que yo había ido el otro día A ver si el dueño del Lamborghini estaba Esperé un buen rato ahí Y al final apareció Estacionó su auto Y fue directo a hablar con la que trabajaba ahí El señor entró al concesionario Y tuvo una charla con la chica Hola señorita Hola señor ¿En qué lo puedo ayudar? Estoy interesado en este BMW ¿Cuánto cuesta? Ese auto está valorado en 55 mil dólares Como yo solamente quería hablar con el señor Fui directo y le empecé a preguntar Señor ¿Usted vende el Lamborghini? No 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 lo vendo ¿Y lo intercambia? Tampoco Por el Ferrari que tengo afuera ¿No le gusta? Ese Ferrari Ni loco El Lamborghini se hizo más exclusivo Porque explotaron la fábrica de Lamborghini Con permiso Me retiro La verdad que no había caso No podía tener de ninguna manera ese Lamborghini Pero yo soy Franklin Dueño de todo lo que no puedo conseguir Me subí al auto Y esperé a que salga el señor Y lo empecé a seguir Como el señor iba rapidísimo Empecé a ir por la pared Porque había mucho tráfico Luego salí volando Chocando sin querer a una camioneta Pero yo pude caer perfectamente bien Todo controlado gente Pero bueno Como vieron La camioneta No pudo contarla Después vi que el señor Entró a su casa Con su Lamborghini Y si Era multimillonario Tenía una mansión Y encima Había guardias en la puerta Y seguramente había también adentro Obviamente Lo que hice Fue pasar por ahí Y luego me fui Pero no con las manos vacías Sino con la maravillosa idea De robarle el Lamborghini Como por adelante No podía entrar Dije ¿Y si entro por arriba? Llamé a un amigo militar A ver si quería hacer un intercambio Le daba mi Ferrari Y él un helicóptero Mi amigo me aceptó Y automáticamente Fui para el lugar En donde tenía el helicóptero Hola amigo Acá te dejo el Ferrari Es increíble Me subí al helicóptero También probé las ametralladoras Y sin pensarlo dos veces Despegué Y fui directamente A la casa del señor millonario Para robarle el Lamborghini Bueno gente Estamos yendo a la ubicación En donde está el vehículo Voy a salir del mapa Amigos what Salí literalmente de ahí abajo O sea no sé qué onda Creo que se me habrá buggeado Y ahí está la casa gente Atentos Ahí está la casa Ahí tenemos el Lamborghini Ese amarillo que ven por ahí Y hay un montón de personas Que me están disparando No sé si llegan a dispararme A ver Si, 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 si Y con esto creo que puedo llegar A tirar misiles y todo Pero quiero ver Y claro Tengo que tirar los misiles Sin que literalmente Pueda explotar el auto A ver voy a tirar este Ojo Ojo este Bien, 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 bien Bien, bien, bien Tiro otro por acá Perfecto, perfecto, perfecto Y otro más Otro más Bueno a ver si no le di Voy a bajar acá rápidamente El helicóptero ya como que Decís que es blindado Porque si no ya Literalmente estaría todo destruido Bajo perfectamente Y agarro una pistolita ¿Por qué axel una pistolita? Porque sí Bueno, bueno, bueno Y ese No, 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 no Amigo me atropelló el auto Ese me ayuda gente Es mi secuaz Literalmente no sé qué onda Pero me ayuda A ver, a ver, a ver, a ver Perdón Perfecto, perfecto, perfecto Acá hay tres más Me tengo que cubrir gente Me tengo que cubrir Secuaz ¿Y me secuaz? Lo van a matar Me está disparando a mí Perdón No, ¿qué? Amigo, me atropelló este auto Ay, 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 ay Perdón, perdón, perdón Ok, bien gente Bien gente Bien gente Hasta viene literalmente un Un camión de bomberos No sé qué le pasa a este Bueno, alguien que no me atropella Mejor No, no, ¿y ese qué hace? Pensé que estaba ahí Disparando Casi me estaba disparando Ok, las llaves no sé dónde están Pero bueno, espero no encontrarme Al chabón de cara Porque la verdad Le voy a tener que Mandar al cielo Y la verdad que no quiero ¿Cómo puedo entrar acá, amigo? A ver, a ver Si no puedo entrar Hago una puerta yo A ver, rompí todo el vidrio A ver ¿Esto también se puede romper? Uy, uy, uy Miren eso, gente Miren eso Tremendo A ver acá Uf, como que duran unos varios tiros Pero después miren como Que se rompe Uy, amigo Pedazo de auto, ¿eh? ¿Esto se rompe? Uy, acá podés practicar tiro literal Piki, 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 piki. ¡Ja! Poníamos una cosa de bolos también, boludo What the fuck Ay, no dice chusa, gente ¡Ojo! ¡Ojo! Tiene que haber tirado esta primero Pero bueno, no pasa nada Me estoy, estoy boludeando acá Y la verdad que no tengo que boludear A ver si puedo salir por acá ¡Ojo! ¡Vamos Frankie! ¡Perfect! Ok, entramos por acá Y ya tenemos la llave, gente ¡Uff!